Estamos moviendo por todo, no te preocupes. Ahora va a empezar la traca de fin de fiesta. Ahora va a empezar la traca de fin de fiesta. La va a encender Periquillo. La va a encender Periquillo y Felipe. Allá van. Se están preparando. Deja por ahí. Por aquí, por aquí. Aplausos.